La Escuela para la Innovación Educativa abre las preinscripciones para carreras de posgrado, especialización en investigación educativa, especialización en docencia universitaria y doctorado en educación. La modalidad de cursado de cada carrera será virtual y las preinscripciones se realizan a través de los formularios alojados en el sitio web de la escuela. Las clases inician en junio para las especializaciones y en agosto para el doctorado. Se dio cierre al ciclo de conversatorios virtuales. En este tercer y último encuentro se compartió una charla referida al cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia, a cargo de las licenciadas Edel Valeria Sosa y Paula Ledesma. Asimismo, el licenciado Mariano Chávez finalizó esta exposición online con un abordaje sobre la significación y construcción de la identidad profesional del enfermero. Esta iniciativa estuvo organizada por el área de egresados y entidades profesionales, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Facultad de Humanidades y el Colegio de Profesionales de Enfermería. A través de un acto virtual se llevó adelante la firma de convenio entre la UNCE y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Mediante este primer acuerdo de colaboración, ambas instituciones se comprometieron a desarrollar acciones conjuntas que promueven la creación y el fortalecimiento de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, agrupaciones campesinas y comunidades indígenas, con el objetivo de expandir el campo de acción del cooperativismo y mutualismo hacia una economía social y solidaria. Tiene que ver con el interés por la labor que lleva adelante la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por el dinamismo y la iniciativa de sus autoridades, pero además porque efectivamente es una de las universidades que fue vanguardia en la formación del cooperativismo y del mutualismo. Es una necesidad en este contexto de poder producir conocimiento y saber en el campo, convencidos de que la economía social y solidaria es uno de los grandes caminos legítimos para poner a Argentina en pie y transformar de manera profunda nuestro país. Así que tenemos un gran desafío en las universidades, que es un rol clave en la producción de imaginarios que incluyan el cooperativismo y el mutualismo dentro de las grandes representaciones del campo político. Que esta sea la primera firma de convenio y que sea con nuestra querida provincia y con nuestra querida universidad, que entienda de manera sistemática lo que implica el cooperativismo y el mutualismo en el marco de la economía nacional, para poder generar puestos de trabajo, herramientas, recursos que se necesitan para construir esta Argentina que nos queda en la pospandemia. Las acciones que llevemos a cabo, como lo dicen las cláusulas de convenio, van a ser siempre en procura del bien común, pero fundamentalmente de poder llevar el bienestar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que hoy necesitan de nuestras manos. Estamos a disposición como universidad, como institución, para generar a través de los institutos que tiene la Facultad de Humanidades posibilidades de desarrollar planes, programas y proyectos para poder tener impacto en el territorio que creo que es lo que a ambos nos motiva a la firma de este convenio. Egresados y egresadas de la Facultad de Agronomía y Agroindustria participaron del acto de colación con modalidad virtual. Los jóvenes profesionales realizaron su jura, culminando con su primera etapa de formación. La transmisión se hizo desde las instalaciones de la UNCE, con la presencia de las autoridades de la institución, de la facultad y de organismos vinculados al medio como el INTA, el Colegio de Ingeniería Agronómica y la Asociación de Graduados de Ingeniería y Ciencia de Alimentos. Se abre la convocatoria para docentes e investigadores de la UNCE para subsidiar propuestas de formación en recursos humanos. El llamado a cargo del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE está destinado a finalizar el perfeccionamiento, dando exclusividad a especializaciones, maestrías o doctorados acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y que el área de conocimiento de la capacitación tenga plena relación con la actividad del docente o investigador en la universidad. La evaluación de las postulaciones se ajustará a los criterios aprobados por el Honorable Consejo Superior, teniendo en cuenta los antecedentes del postulante, su plan de trabajo e impacto. ¡Gracias! ¡Gracias!